Es una satisfacción recibir una vez más aquí en las cosas como son al ex ministro del interior y ex jefe de De Vida, Rubén Vargas. Muy buenas noches, señor ex ministro. Fernando, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo. Gracias. Hace pocos días publicó usted un artículo en El Comercio Severo preguntando si era posible que nuestro país gestara, forjara un acuerdo político contra las drogas. Y usted parece inclinado, no va a creer que no, porque sostiene ahí que el gobierno ha optado por usar como arma política a los cocaleros de nuestro país. Explíquenos, en estas circunstancias, cómo ve la llegada a la cabeza de De Vida de Ricardo Soberón. Sí, Fernando. A ver, cuando hablamos del sector campesino de la selva alta involucrado en los cultivos de hoja de coca, estamos hablando entre 450 a 500 mil familias a nivel nacional. Es una población importante si consideramos que estamos hablando de un sector bastante movilizable, con mucha liquidez de dinero o de por medio. Estamos hablando de un sector en el que defender esa economía que se ha convertido claramente en uno de los eslabones más importantes del narcotráfico es una razón importante para sus movilizaciones. A ver, que quede claro algo, estamos hablando sobre una población que es superior al 5% de la población total del Perú. No, no, estamos hablando, digamos, como dije... Porque dicen 500 mil familias, eso hace más de 2 millones de personas. En promedio, porque estamos hablando ahora de por lo menos 14 zonas cocaleras a nivel nacional. La coca lamentablemente se ha ido expandiendo como consecuencia de esta presión internacional por el consumo de la cocaína, especialmente en Europa, en Asia y en Sudáfrica. Y esa cocaína que se consume en esos mercados sale principalmente del Perú. Y eso ha hecho de que la coca se vaya expandiendo en zonas como el Bajo Amazonas, en Caballococha, inclusive en Madre de Dios, que antes eso era impensable. Entonces, estamos hablando de una población en efecto que es significativa. Y hay zonas en el Brahe en donde por lo menos 8 o 9 distritos viven el 90% de su economía en torno al narcotráfico y la coca ilegal. Entonces, estamos hablando de poblaciones tomadas por esta economía ilegal y, por supuesto, ellos van a defender esa forma de sobrevivencia. Y si encuentran el respaldo del gobierno de turno, de algún ministro, de algún congresista, de algún personaje, obviamente que van a tratar de acercarse a él y va a haber una especie de un contubernio de una relación casi simbiótica que le permita proteger esa inversión que está eslabonada al problema del tráfico de drogas. De acuerdo. Y en este contexto, entonces, complicado, sometidos a una prisión internacional, concernida a un, digamos, sector significativo de nuestra población rural, sobre todo, ¿qué significa la llegada a la cabeza del órgano encargado de conducir este sector de Ricardo Soberón? Para terminar la pregunta anterior, Fernando, recordemos lo que ha pasado en Bolivia. El presidente Evo Morales precisamente fundamentó el ascenso al poder utilizando al sector cocalero como el sector movilizable, como el sector que utilizó para tomar por asalto la capital de Bolivia, La Paz. Entonces, algo de eso se quiere reeditar. Recordemos que todavía esa idea de la nueva constitución de la Asamblea Constituyente y de la defensa de los intereses de este gobierno necesitan construir un colchón social para esos propósitos, para esos fines. Ahora, respecto a tu pregunta del recientemente nombrado presidente ejecutivo de la debida, Fernando, hay que decirlo de la manera bastante clara. Yo veo allí un serio conflicto de intereses. El señor Ricardo Soberón, con todo el derecho, por supuesto, que le asiste, ha estado trabajando estos últimos 15, 20 años como abogado, como asesor de las organizaciones cocaleras, precisamente de esas organizaciones que defienden a los cultivos ilegales. Estamos hablando de organizaciones que tienen una agenda de la hoja de coca que pasa principalmente por la no erradicación, pasa por la legalización de esa hoja de coca, pasa por la desaparición de ENACPO, pasa también, por supuesto, por eso que denominan como la recuperación de la soberanía en la lucha contra las drogas a partir de la expulsión de algunos órganos de cooperación en materia antidrogas. Hoy mismo hemos visto un comunicado de la principal organización cocalera del BRAE, la FEPA BRAE, reclamando precisamente a su abogado, al asesor de los cocaleros, es decir, al señor Ricardo Soberón, para que sea consecuente con sus planteamientos que lo hacía como abogado de las organizaciones cocaleras en estos temas que ahora hemos mencionado como la agenda de la hoja de la coca. Entonces, creo que hay un conflicto de intereses bastante claro. El presidente ejecutivo de Debida ahora va a estar con esta misma agenda de la no erradicación, del empadronamiento y cuestionando la política nacional contra las drogas. Me pregunto si eso es éticamente posible, si es éticamente aprobable. Yo tengo mis serias dudas, lo lamento. De acuerdo. Y esto se produce en un momento en donde hay conflictos latentes, conflictos que han sido neutralizados, pero no sabemos si resueltos. Hace pocos días hemos tenido este paro cocalero en el valle de Sangabán, en Puno. ¿Qué sabemos sobre la situación de esos cocaleros y sobre la sostenibilidad de la suspensión del paro? Fernando, resulta claro a estas alturas de que en realidad la posición, la posición de la lucha contra las drogas en los términos que ahora estamos analizando o lamentando, es decir, la suspensión de la erradicación de la coca ilegal, el posible empadronamiento o legalización de la hoja de poca, ya no es solamente la posición de un ministro o de un congresista del partido de gobierno, sino hay que analizar cómo la posición que está asumiendo el gobierno en su conjunto. Recordemos que la primera ministra, Mirta Vázquez, en su exposición ante el Congreso, ha señalado precisamente dos cosas fundamentales. Ha cuestionado la eficacia de la erradicación y ha propuesto la legalización de la hoja de coca y ha ido con esas dos propuestas a dialogar, a negociar con los cocaleros de Puno. Entonces, ahora en esa misma línea está el actual presidente, el nuevo presidente ejecutivo de debida. Entonces, creo que la conclusión absolutamente clara es que el gobierno está asumiendo una postura alejada de la política nacional contra las drogas, está asumiendo una postura que favorece a la coca ilegal, que da como un mensaje lamentable a la expansión de mayores cultivos, a pesar, como hemos señalado anteriormente, de que estos cultivos se están expandiendo, están creciendo en áreas naturales protegidas, como es el caso de San Gabán, y en comunidades nativas. ¿Y qué sabemos, disculpe usted, señor Vargas, porque el tiempo corre, sobre la posición del actual ministro del Interior, señor Guillén? No tengo información respecto a la posición del ministro del Interior, sin embargo, entiendo que él tiene una posición firme de la lucha contra las drogas, pero ahí se va a producir probablemente algún cortocircuito con la posición que salga desde la entidad rectora en lucha contra las drogas, como es debida. Nuevamente entramos a un conflicto y creo que la primera ministra se abrió innecesariamente un flanco de conflicto y de crisis política. Muchas gracias por sus explicaciones y por las alertas que nos da, y desde luego las ondas de RPP están abiertas al señor Ricardo Soberón, si quiere venir y explicar qué política aplicará él en un sector que es decisivo para la paz social y la lucha contra las drogas. Vamos a dejarle la palabra a nuestra compañera Joana Castro, que ya está preparada para darnos las principales informaciones de esta hora. Muy buenas noches, Joana. Fernando, buenas noches. Buenas noches a todos. Por supuesto, hoy vamos a tener más allá del balance de 100 días del presidente Pedro Castillo y esta gestión, vamos a hablar acerca también de la vacunación. La vacunación a los menores de edad entre 5 y 11 años, ya hay fecha, se va a iniciar el próximo año en el 2022. Gabriela Jiménez, que es la jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud, ha dado detalles aquí en RPP y además también vamos a estar hablando un poco acerca del sector educación, cuáles son los avances en algunas escuelas en esta modalidad semipresencial y parte también del discurso del presidente Pedro Castillo, que ha señalado que para marzo del 2022 ya estarían retornando los estudiantes a clases. Pues bien, muchas gracias por este resumen magnífico, Joana, y estaremos pendientes de las informaciones que nos aporten desde las 8 hasta las 9 de la noche. Sigan entonces en la sintonía de RPP Televisión. Muy buenas noches.